¡Hey! Buenas, ¿qué tal? Aquí os traigo Game Dev Life Simulator, un juego que salió el día 18 y ni me enteré. Y el juego va sobre, pues eso, tener la vida de un desarrollador de videojuegos y comprender todas las utilidades de esta profesión. Comprender cómo funciona la industria de los juegos y todas las dificultades de un desarrollador. Pone por Steam, tendremos que ser una persona que tiene necesidad de decir problemas, cada uno de nuestros errores se convirtiera en una elección para la vida del desarrollador. ¿Está traducido como el culo? Comenzamos desde abajo y nos convertiremos en millonarios. Logramos tener éxito en nuestros juegos y ganar los corazones de los jugadores. Tío, que mal traducido estaba, madre mía. ¿Te gusta la independencia en las horas libres de trabajo? ¿Señas con ganar dinero sentado en casa frente a tu computadora? Entonces Game Dev Life Simulator es lo que necesitas. Podrás sentir por ti mismo lo que es ser un desarrollador de videojuegos y tal, este juego te ayude a tomar una decisión sobre tu futura profesión. Guiño, guiño. Características, tomar decisiones diferentes y complejas, satisfacción de las necesidades humanas, tomar decisiones durante el proceso del desarrollo, simulador de la vida real, crear y publicar nuestros propios juegos, pasar de principiante a ser un profesional, decorar el interior del apartamento, minería de criptomonedas. Como veis tiene un poco de todo, ¿vale? Así que vamos a darle a nueva partida, que por cierto tiene RTX, esto es muy raro, pero tiene RTX este juego. Está en español, no sé cómo de bien traducido va a estar, ¿vale? ¡Oh, ya! Pues aquí estamos, esto es un... ¡Esto qué mierda, eh! ¡Ah! Tenemos que... Ensamblaje de computadores. ¡Ah! También te ensamblamos... ¡Ah! Tenemos que comprar también el pecito, qué guay. Vale. La fuente de alimentación es estable, esto que es para cuando pete, ¿no? Va a petar, eh, la luz. Aquí, ¿qué pasa con los ladrillos? Bueno, vamos, por adentro... Este es mi apartamento, ¿no? ¿Esto qué mierda es? Esto es basura. ¡Ah! La acabo de convertir en... En una caja de basura. Aquí dentro, ¿qué tengo? ¡Ándale! Piazocubo, ¿no, chaval? ¿Y soy un bebé o qué? Pero... Con esa estatura me siento ahí y me meto para adentro, tío. ¿Soy como un niño? ¿De alto? Ah, que me puedo lavar. Que me tengo que lavar, que tengo que hacer necesidades. ¿Qué dices? ¿Puedo comer jabón? Cubo de trapear. El agua se puede verter a través del irfue en el baño. El cubo se puede colocar en cualquier lugar de apartamento. Lo que facilita el lavado de los pisos. Que tenemos que fregar y todo. Esto... Bueno, esto es la cocina. ¿No tengo cama? ¡Ah! Que está aquí. ¡Perfecto! Estufa de cocina. Esto será para cocinar. Ah, mira. Aquí tenemos comida y demás. Se cierran los dos. Aquí no tenemos nada. Aquí no tenemos una tele que no podemos mover. Bueno, vamos a empezar a montar todo. ¿Esta es lo que tenemos nosotros? ¿Podemos salir aquí? Ah, bueno. No se escuchan afuera. A ver, entonces. Teclado. Teclado. Ah, eso me suena de otro juego. No se da igual. Pero sí. Del live streamer simulator puede ser. Uy, este monitor es súper nuevo. A ver. Esto es disco duro. Pues aquí dentro. Esto es la NVIDIA con M. GTX 1050. Uy, digo que se me cuelga. Y un Linter 3 fenómeno. Consigue el teléfono. ¿Cómo? Puedes encontrar tareas en el teléfono. Para cada tarea se ganará experiencia que desarrollas tus habilidades. Mejora tus no sé qué habilidades, imagino, para desbloquear unos elementos del no sé qué. Estaba esto en medio. Además, tus habilidades se desarrollarán mientras realizas... No lo sé. Por ejemplo, si compras un juego de una computadora y lo juegas, mejora tus habilidades de desarrollo. Hostia, qué bueno. Te deseamos buena suerte en el juego. Consigue el teléfono. Hostia, vale. Mira, podemos... Mira, habilidades. Desarrollo de juegos. 20 de 100. O sea, mal. Familiar. Monetización. Minería de criptomonedas. Misiones. Juega al juego de Smoke. Limpiar el piso. Vamos a hacer friar el piso. Va. Que está todo guarro. Hay que... Hay que estar cómodo. Porque hay un grifo aquí abajo. Porque no lo llenamos desde la bañera mismo. Ese grifo. Vale, ya cogemos el trapeador. Ahora lo metemos aquí dentro. Y trate de limpiar el piso. No dice que lo que... Ah, espérate que lo estamos mojando. ¿Pero qué dices? Cuidados del hogar. Esta es una barra que muestra el estado de la casa. Para mantener un nivel alto es necesario lavar el piso y reparar las paredes. Si no cuida su hogar, el desorden puede atraer a personas sin hogar. ¿Qué? O sea, si no limpiamos y hay desorden, entran vagabundos a mi apartamento. ¿Hola? ¿Qué cojones? ¿No se le ha ido? ¿No se le ha ido un poco la pinza? ¿Qué dice? ¿Pasa? ¿No hay llave ahí dentro o algo? No tengo llave. Vale, está limpio. Pone que está limpio. Vale, pues vamos a dejarlo aquí. Ahí mismo. Tengo hambre. Vamos a comer algo antes de empezar a deserrar un videojuego. Eh, vale. La vida que es, por cierto. ¿Eso será sueño? Vale, tabulador. Comprar comida. Tengo comida, no me hace falta. Cambiar el fondo de escritorio. Cambiar lista de producción de música. Tirar basura por la ventana. Vale. Tirar algo por la... Espera, voy. Bueno, pues vamos a tirar la basura. Así es como los developers sacan la basura. A ver. Siguiente. Comercio de criptomonedas. Vamos a hacer esto porque así ganamos pasta antes. Aplicación abierta. Mining app. ¿Y eso dónde es? ¿Ese es del PC? Ah, qué bueno. Tu, 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 tu. Game Engine. Que es el... Unreal Engine. Aunque parece que tiene el icono del Unity. Pero bueno. Eh... App Market. Mining app. Lo descargamos. Eso es. Home Renovator. Solicidad de diseño de interiores en el apartamento. What? Hardware. Aquí puedes comprar accesorios para PCs. Hostia, guapo. Monetizator. Aplicación para juegos publicitarios. La publicidad le permite traer más usuarios y aumentar el... La ganancia. Imagino que con... Con las ventas de los videojuegos. Mola. Vale. ¿Qué hay que hacer? Deposita dinero. Tengo 1500. Voy a poner... No, no, no. Ingresa cantidad. Voy a poner 400, por ejemplo. Vale. Retirar criptomoneda. ¿Cómo que retirar? 0,800... O sea, lo que acabo de gastar. O sea, de poner... O sea... Vale, pues lo hemos hecho para esto. Vale. Pero voy a salir... Así vamos haciendo el tutorial. Vale. Juega el juego de Smoke. Inicio la aplicación Smoke. ¿Qué juego en el... En el... Esto, vale. Es... Ah, Smoke es Steam. Vale. Hostia, ¿qué dices? Este juego está aquí dentro. Espera, vamos a quitar esto. ¿Catalogar qué es? ¿Empezar? Open Page Carlson. Parkour tirador. Respawn Games. ¿En serio? No sé comprar el registro del sistema. Está seguro que quieres iniciar el juego. ¿Qué dices? ¿No puedo jugar? Biblioteca. Todos los juegos. Ghostrunner. Ah, lo tengo que comprar. No me jodas. Pero no puedo, entonces. No, a ver si... A ver si peto el PC, tío. Paso, 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 paso. Pues no le doy. Hasta que no compro algo mejor, no... Vale, a ver. ¿Qué más tengo aquí? Nada. Dejar de aprender. Vamos a hacer primero el juego. Pero ya. Interactuar. Aplicación abierta Game Engine. ¿Qué es este de aquí? Esto es. ¿Qué es el primer proyecto haciendo clic en el signo más? Vale. Minecraft. A ver. Lee el manual del motor del juego. Vale. Cargando. Oh, ya. Hostia, son blueprints, chaval. Como en el Unreal Engine. Lee el manual del motor del juego. ¿Dónde está? Cualquier juego es un conjunto de actividades interconectados. Un activo es algún elemento del juego. Por ejemplo, un mapa de la ciudad, un conjunto de armas realistas o música de fondo. Para crear un juego deberás comprar activos listos para usar y armar el juego de sus sueños a partir de ellos. Cuanto más caro el ser activo, mayor es la calidad del proyecto. Tus proyectos se verán así. Vale. Mundo a mundo. Diana, imago que es el carácter. Y simple post-processing, pues es el... Vale. Perfecto. Puedes probar el juego en cualquier momento haciendo clic en el botón correspondiente. ¿Vale? Haz clic en el botón importar. Se verá una ventana donde puedes comprar algún activo y agregarle al juego. Ah, como son... O sea, los activos son los assets. ¿Vale? No olvides guardar el proyecto. El proyecto se guarda cada vez que inicias el modo de juego y cuando haces clic en el botón de guardar. Y aquí pone ahorrar, ¿sabes? Si cierras el modo del juego y no guardas el proyecto, sus cambios no se guardarán. Perfecto. Para comenzar a recibir pagos por las ventas de juegos, debe publicar su proyecto en Play Store. Para hacer esto, haga clic en el botón publicar. Vale. Vale, o sea, que... A ver... Inicie el juego haciendo clic. Pero si no tengo nada, ¿no? Minecraft. Vea, cubitos justamente, ¿eh? Lo he acertado. Pero si no hay nada, ¿no? En el juego. No hemos hecho nada. Es lo de fábrica. Lo que hacen muchos que lo meten directamente a vender. Compra diferentes assets en el asset marker para empezar tu proyecto. Vale. Aquí tenemos... Ah, mira, mis pies. Volver a emper... A emperzar el nivel. Joder, qué bien traducido está. Exit. Nada, vamos a comprar algo. Importar. Laberinto. Die to die. Kings. Se sentían como dioses pueblos en su lugar limpiando sus mechones. ¿Qué? Vamos a empezar por el más barato, ¿vale? O sea, vamos a ir poco a poco. Yo creo que esto puede dar para serio. Puede ser divertido, la verdad. A ver, no todas las puertas se abren frente a ti. Para luego pensar por ti mismo a buscar otro camino. Vamos a comprar este. La fuerza se ha ido. Es hora de que duermas. También necesitas unas cosas para salvar el juego. Ah. Vamos a comprar esto. Vale, es... ¡No! Guardado. Vamos a salir, vamos a salir. Voy al baño primero. Ah. Vale. Tengo que comer algo también. Eso. Pero déjame ver... ¿Por qué hay manchas? No lo entiendo. Vamos a dormir. Yo no he visto que se haya hecho de noche ni nada, pero bueno, es en la vida, ¿sabes? Hay un vagabundo aquí, seguro. Pues no. Juego guardado. Vale. Vale, vamos. Tenemos teléfono. Sí, estamos con el juego. Vamos a hacer el juego, va. Vamos a ocultar esto. Vamos al... Game Engine. Estamos con el Minecraft. Vale, ahí estamos esto. Y es World War, no hay más. Esto lo encontramos así. Vista en primera o tercera persona. Vamos a poner la primera. Como es un juego de puzles y tal. Ah, esto es para cambiar el... Sí, para tener doble salto, pero no puedo ponerlo aún, ¿vale? Tampoco puedo que podamos elegir personajes. El MyMenu no hay. Pues proceso tampoco y usuario de interface tampoco. Vale, guardo. Vamos a darle a nuevo juego. Imagino que ahora tiene que ser diferente. Hostia, esto mola poder hacer juegos y jugarlos, ¿sabes? Bueno, entre comillas, juegos, ¿sabes? Estamos predefinidos que la mierda. Pero, hola. Encuentro una salida. Y es la bandera de España. A ver. Vamos por aquí. Mira, puedo correr y todo. Ah, por la leche que son antorchas. Madre mía, qué juegazo, ¿eh? ¿A qué no lo encuentro? ¿Qué os apostáis? ¿A qué no lo encuentro en la salida? No sé cumplir el requisito del sistema. Posible velocidad de fotograma baja. Perfecto. Es ahí. Ni tú una llave, no me jodas. Estoy yo ahora para guardarme del laberinto. ¡Eh! Aquí está abierto. ¡Oh! Puto amo. Minecraft. Gracias por jugar. Claro que sí. Es perfecto. Vamos a sacarlo así a la venta. Va a tener más éxito que el Minecraft real. Vamos a publicarlo. Venga, vamos a publicarlo. ¿Nos van a comprar 100 pavos como en Steam? ¿O cómo va la cosa? Crea tu logotipo. Mierda. Seca. Games logo. Background. Esto parece el crumpio. Espera, ¿el icono cuál puede ser? ¿No hay una mierda o algo así? Dinero, personas... No. ¡Oh! ¡Ay! Eso mismo. Mierda seca. Games logo. Lo registramos. Vale. ¿Esto qué es? Si especifica un precio demasiado alto, entonces las ventas pueden resultar demasiado pequeñas. Y se especifica. Esto porque está en Japón, ¿eh? O chino. Y se especifica un precio demasiado bajo, puede tener menos ganancias. Elige un precio según la calidad del juego. Pues es una mierda. Vamos a ponerlo en 10 pavos mismo. Yo creo que sí. Y esto sí. Imagino que es ponerlo a la venta. Yo con empezar a ganar algo, ya vamos bien. El juego ha sido publicado con éxito. ¡Bien! ¿Ya tiene notas 2,6? Nadie descarga mi pedazo de juego. No he comido mucho tiempo. ¿Cómo que no? He comido antes. ¡Hostias! Pero este... ¿Cuánto...? ¿Qué es eso? ¿Eso es que vuelo? ¿Voy dejando mierda por el suelo? ¿Qué coño pasa? ¿Qué coño pasa? ¿Qué coño pasa? No entiendo. ¿Por qué veo todo? ¿Es como que me tengo que duchar o algo? ¿Qué coño pasa? Vale. La casa está limpia. Madre mía. ¡Qué profesional de la limpieza! Vale. Ahí mismo. ¿Voy a ducharme? Es que no sé si eso es lo que me he visto. Porque veo mucha mierda alrededor, ¿sabes? Ah, pues sí que era eso. Bueno. Pues ya está muy limpita. ¿Esto habrá que mejorarlo, no? Digo yo. A ver. Comprar conmigo. Va a comprar... ¡Hostias! Alcanzó uno a nivel 2. Has desbloqueado un montón de cosas nuevas. Hay nuevos tipos de criptomonedas disponibles. Maravilloso. Nuevos activos disponibles. O sea, nuevos assets. Vale. ¡Joder! Está disponible una aplicación para comprar artículos para el hogar e interiores. ¡Hostias! Vale. Mola. Eso está guay. Vamos a comprar algo de comida. Porque creo que estamos justitos, ¿no? Quiero decir... Esto no sirve para nada. ¿Pero aquí cuánto hay? Tres cosas. Vale. Vamos a comprar algo. Y ahora veremos cómo va el juego y tal. A ver si podemos seguir. Grocery es eso, ¿no? Sí. 32 pavos. Hola. Voy a comprar roquilla. 36 pavos. 48 pavos. ¡Hala! Esto. Entrega fecha a las 6, 9, 76 pavos. La entrega no está disponible. ¿Solo qué? ¿Solo puedes hacer un pedido por 10? Hostia, pues menos mal, ¿eh? Vale. A ver si hemos vendido algo, tío. Estaría igual saberlo. Mi perfil. ¡Eh! Ha habido dos... Dos descargas. ¿Se lo han mandado a 2 dólares? ¿Por qué? Pero si he puesto... Pero si he puesto que se venda por 10 pavos, ¿no? La idea es genial, por supuesto. Deja de que los 3 billagráficos sean mejores. Pero es un juego interesante. No tengo nada en contra de los gráficos. Pero no puedo dejar de decir que horrible se podría haber subido el precio. Tienes que respetar tu trabajo. Pero si lo he puesto por 10 pavos, ¿no? Bueno, pues nada. No pasa nada. Dos pavos hemos ganado. No vamos mal. Bueno, vamos a cerrar esto. ¿Qué más podemos hacer? Vamos a ver qué tenemos aquí, por aquí. Minim app. Bitcoin. Vamos a poner un depósito de 200 pavos, por ejemplo. Vale. Me quedo con 900 y pico. Y ya veremos cuándo retire esto. Si sube, si baja o se va a la mierda. Ahí va. No, Minim app no. Yo quería más app. Mira, aquí está la música. Ah, que podemos cambiarlo. Épico. Espero que no se tenga copyright, ¿eh? ¿No? Toma, épico. Pipi, 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 pipi. Mira, vamos a cambiar el wallpaper. Ese está guay. Este mismo. Hola. App Market. Vale, vale, vale. Aquí puedes comprar decisiones para PC. Mira, vamos a descargarnos todo esto. Vale. Así, podemos renovar la casa. Comprar un PC nuevo mejor. Y meter publicidad en los juegos. Vamos a ver esto. Ah, mira. Se han descargado 7 personas. 200 pavos. Es que es mucho igual, ¿no? Y no sé cuánto puedo ganar. Lo voy a dejar así por ahora. Y vamos a... El Home Renovator. Pequeño martillo. Esto será para arreglar las paredes. Y esto es para... Mira, aquí no. Me lo ponen aquí. Ah, no. Sí, son paredes. Joder, nos comió mucho tiempo. Ahora comeré. Estos son... Ah, no puedo. Solo puedo esto. Bueno. Ah, mira. Podemos cambiar el suelo, el techo y comprar muebles. ¿Un gorila? ¿De oro? Loco, ¿cuánta comida tenemos? ¿No me han tenido la comida? ¿What? ¿Por qué apesto? O sea, no entiendo nada. Loco. Igual la música es demasiado épica, ¿sabes? ¿Cuándo viene...? La música me está poniendo... No nervios, ¿eh? Hazlo más así, más... ¿Sabes? De paz, tío. Hostia, había dicho bits. Eso ya lo pondré más adelante. La comida. ¿Cómo vas, tío? Ah, que viene el día siguiente. ¡Hula! A ver, los PC... Mira, monitores. Viejo monitor, 150. Este es el que tengo. Tenemos que ya... Gastando 800 pavos en monitor, ¿sabes? Unidad de sistema. Tenemos esto. Si queremos algo mejor, pues sería esto. Luego el ratón. Necesario para control de PC. Baja la tensión y iluminación. Este es el bueno. No hay mucho, no hay mucha... Mucha variedad, pero bueno. Teclado, teclado sin pretensiones, teclado de oficina, teclado para juegos, teclado mecánico con luces. Mira, una 4090. A.M.T. Roat Ion. Esta es mucho más cara. ¿Por qué? La fuerza se ha ido. Es hora de que dormas. También es una cosa para salvar el juego. ¿Qué juego? Ah, el juego de... Ah, vale, que es para guardar el juego este, vale. ¿Qué? Como es de juego. El juego, pues, me raya, ¿sabes? Tengo que ver qué comida es la mejor. La barata y... ¿Esto es una patata? ¿Luku? Menudo patatón. Espero que no me entre vagabundo. Creo que voy a dejarlo solo para que entren y verlos, ¿sabes? A ver, vamos aquí otra vez. ¿Hacemos otro juego? A ver. ¿O jugamos a...? Es que ahora no voy a poder. ¿Y esto qué es? Ah, sí, vale. Vamos a ver cuánto hemos vendido. ¿34? ¿Pero por qué me pagan tan poco? A ver qué dice la gente. He disfrutado el juego. Me gusta para la jugabilidad. Se puede haber subido el precio. Bla, bla, bla. Al principio el juego parece potencial interesante. Pero después de dos horas de juego me doy cuenta de que estaba equivocado. Quiero que me pongan mi dinero. Lo siento, no tengo nada en cuenta de los gráficos. Pero no puedo dejar de decir que es horrible. Y me pones un 4 con 2. Tú eres un normal. Mal. Compré este juego solo para apoyar a la persona que le dice... Oh, qué bueno. Y se lo hace, hostia. Madre mía. No me conoce de nada, pero ahí está. Puto amo. A ver. Vale, se me están poniendo aquí las cositas. Catálogo. Vamos a intentar jugar a este. Sí, vamos a jugar. Level 0. Se supone que hay que pasárselo o algo así. Aunque no creo que sea muy largo, ¿no? Los juegos. ¡No! Ya está, arreglado. Je, 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 je. Ah, claro. Y con esto ahora aprenderemos a hacer los saltos por la pared. Puede ser. Ah, que suena el tutorial. ¿Qué dices? Ah, que vamos con pistola y todo. ¿Qué dices? ¿Qué? ¿Qué? Cabrón, que te he pegado dos cholones ahí en la cabeza. Dame, dame el arma. Ah, que es por aquí. Qué bueno. Ah, sí. Ahora, a correr. Ah, sí, puedo correr todo lo que quiera. Oh, ya. Level 1. ¿Cuánto he estado de jugar? Ja, ja, ja. ¿Qué te ha pasado en tu cara de... de... lo que seas? Vale. Recargo. Subo. Aguas, eh. Esto es vida. ¡Loco! Da igual, yo voy por arriba. ¡No! ¿Qué le ha pasado? O sea... Ja, ja, ja. Se ha estirado. ¿Qué le pasa a la caja? Que se está buggeando, loco. ¡Que te mueras, tío! ¡No! ¡Ja! ¿Qué os pasa ahí? Ahí estamos. ¡Joder! Pero no quiero jugar tanto. Yo quiero jugar al otro. Yo quiero hacer juegos y demás. Esto es para aprenderlo, pero me tengo que pasar, tío. Esto es una... una locura. ¡Ven aquí! ¿Hola? No puedo darle. Dispara, dispara, dispara. ¡Hola! ¡Hola! Espera, espera, espera. Es que ni me dan. ¡Ja, ja, ja, ja! Carlson, gracias por jugar. Ese estaba mal. Estaba buggeado, tío. Vale. Lo bueno es que hayamos jugado. Imagino que ahora ya podré... venir al tab... Hostia, he estado aquí mucho. Mira, ¿ves? ¡Pap! Acabó el nuevo nivel. He desblocado un montón de cosas nuevas. Nuevos activos disponibles. Perfecto. Familiares. Esto no sé lo que es. ¿Que hay vagabundos o algo por aquí? No lo sé. Hostia, ya tengo que comer, tío. Voy a tener que comprar ya para el día siguiente. Esto es muy loco. No puedo dejar eso. Ahora sí que tengo que comprar más cosas. Vale, a ver. ¿Ven la música? Vamos a ponerla... Vale, hemos vendido un par más, tío. Pero bueno. Vale, con esta música voy a dejar lo que es este vídeo por aquí. Yo creo que sí voy a hacer serie, ¿vale? Decídmelo vosotros en los comentarios qué decís. Yo creo que puede molar. A ver qué hacemos. Ponedme también en los comentarios qué títulos de juegos queréis que ponga, ¿vale? Porque seguramente voy a hacer bastantes juegos. Así que ponedme en los comentarios títulos de juego que queráis que ponga. Porque tampoco afecta a lo que va a ser el juego, ¿vale? Y nada, ya iremos viendo lo de la minería, lo de ir renovando, todo esto, poniendo muebles, creo. No lo sé. Veremos si viene algún vagabundo también por aquí. Está la mierda de bastante. Tengo que ducharme. Pero bueno. Bueno, si voy a ducharme voy a dormir y... No, antes voy a comprar algo. Así, vamos a comprar algo de comida. Ah, 70% la edad de la papa ordenada. Un 28. Hostia, ¿eso es el Tetris? Judiás tostadas, 32. No, voy a comprar este, tío. Vale, me lo traen el día siguiente. Y nada, vamos a dormir, ¿vale? Pero voy a dejar lo que es este vídeo por aquí. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.